¿Qué tal Endurator? ¿Os acordáis que subí un vídeo de cómo utilizar una rueda? Y el cual he de reconocer que el sonido y la imagen no era lo más adecuado. Muchos de los comentarios me pusisteis que no se escuchaba bien y que no se apreciaba bien cómo se hacía. Bueno, pues hoy me ha tocado cambiar la cubierta y he pensado voy a subir un nuevo vídeo con mejor sonido y con mejor imagen para que podáis aprender y hacerlo vosotros mismos. Si queréis seguir viendo cómo se tubiliza la rueda, no dejéis de ver el vídeo. ¡Nos vemos! Bien, ¿qué es lo que nos hace falta? Bueno, pues como podéis comprobar nos hace falta unas tijeras, ¿vale? Un trapo para limpiar la llanta, quita grasas, alcohol, ¿vale? Este es 70 grados, una válvula tubules, ¿ok? Y la cinta. Como podéis ver, yo tengo aquí dos clases de cinta, ¿vale? Esta cinta, vamos a empezar a ver, esta cinta es cinta para el tema de los ordenadores, ¿vale? Con esta cinta ya he tubilizado una vez la rueda. Y os puedo decir que funciona. Lo que pasa es que, si no colocamos bien la cinta, pero no porque sea esta cinta, incluso la cinta específica para tubules, si no la colocamos bien, realmente no va a funcionar. Pues con esta pasa lo mismo. Hay que colocarla bien. Bueno, esta cinta es de 195 milímetros, ¿vale? Y esta cinta, esto es una cinta de... No me acuerdo cómo se llama ahora. Es como de... No es cinta aislante, ni cinta americana. Es una cinta... Es parecida a la cinta de tubulizar, ¿vale? Pero, no sé si es específica para tubulizar. Yo... La compré. Y esta cinta mide... 25... 250 milímetros. Quiero utilizar esta, porque ya el ancho de mi llanta es de 25 también. Entonces, la cinta va a caer justa a justa. Y va a funcionar muy bien. Vamos a ponernos a limpiar la llanta. Aquí tenemos mi llanta. Y para familiarizarnos siempre con el procedimiento, vamos a empezar siempre, tanto para limpiar, como para dar una mano de alcohol, y luego para poner la cinta, por el agujero de la válvula, ¿vale? Entonces cogemos el trapo, cogemos el... el quita grasas, y vamos untando. Hay que limpiar bien, ¿vale? No hay que dejar ningún resto. O sea, bien quiere decir bien, bien. Como ahora mismo, aquí, podéis aparecer aquí, hay como un poco de pegamento que solo tendremos que quitarla con con un destornillador sin llegar a dañar. Hay que quitar todo el resto del antiguo líquido que había. Hay que quitar todos los restos del antiguo líquido que había. Cuando más os envenéis aquí, mejor resultado habrá, ¿vale? Bien. Bueno, para que no se haga muy largo y tedioso esto, voy a cortarlo y en cuanto la tenga limpia, me pongo otra vez a grabar los procedimientos, ¿vale? Ahora dentro de un momento nos vemos. Bueno, ya la he limpiado. Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a dar con alcohol, ¿vale? para asegurarnos de que queda los posibles restos de pegamento o lo que quede que el alcohol lo quite. Le buscamos la válvula y nada. Y nada. Y vamos. Vale. Bien. Antes de tuberizar, ¿vale? Si veis que vuestra llanta tiene estas bolladuras, yo os aconsejo que las quitéis. O sea, que lo enderecéis, ¿vale? Antes de tu editar. Si no son muy grandes, muy grandes, bueno, pues no pasa nada. Pero es ahora mismo si voy a editarla. También centrar la rueda. Si hay que centrar la rueda y os aconsejo que lo hagáis. La centréis también. He cogido un soporte que me hice para centrar las ruedas. Lo tenía ahí, digo, me viene bien. Como os he dicho, hay que empezar siempre en el agujero de la válvula. Si empezamos a izquierdas, tendremos que pasarnos por lo menos un radio. Empezar aquí. De aquí, empezar a tirar la cinta para acá. ¿Vale? Y cuando terminemos, siempre no hay que acabar aquí. Hay que acabar siempre terminando el radio este, pasando el radio este, pues a la mitad. hay que tensar. Y aquí, ¡já床! No hay que disadvantage O no tienen que quedar burbujas bien bien, hemos dado una vuelta ¿vale? pues ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a la otra pared lo hemos hecho si veis lo hemos hecho pegado aquí a la pared pues ahora vamos a hacerlo pegado a esta pared bien vamos a dar la otra vuelta pues ahora vamos a hacer una tercera vuelta con la cinta justo por el centro lo más centrada posible ¿vale? vale y hemos llegado ya al sitio ahora lo que tenemos que hacer es lo que os he dicho hay que cortar pasando el radio cortamos bajando el radio vamos a hacer Bueno Enduritor, no os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita que la tenéis aquí abajo para que os avise cuando suba un nuevo vídeo. Seguimos con el tutorial. Pasamos la válvula y cortamos. Como podéis ver ya tenemos montada la cinta tubules, como podéis ver la cinta acaba aquí y la válvula está aquí. Siempre hay que pasarla para cuando pinchemos la válvula pille tanto el arranque como el terminar. Este es el neumático que voy a montar yo. Como podéis ver es un neumático reutilizado. Pues mirad, este neumático yo lo tenía en la rueda delantera puesto. Es un neumático para la rueda delantera y rueda trasera. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué lo he quitado? Porque el neumático en sí está bien. Pues lo he quitado porque a mí yo tengo una manía que una vez que me desllanta, digo, perdona, desllanta, me destalona un neumático, pues ya no me sigue dando la confianza de cuando lo montan la primera vez. Porque ya cuando al destalonar no sienta bien, pone el tubules y ya voy desconfiado. Entonces lo que hago, los quito, monto uno nuevo y este lo limpio. Como podéis ver, voy a un lavadero, le echo un euro a un lavadero de estos de presión y le meto con la manguera de presión para que la cola, lo más gordo pueda salir. A ver, puedes quitarla toda, pero es una tontería porque este esto no pasa nada. Se quita lo más gordo y la cosa así, lo más fino, pues no pasa nada que se quede. Entonces, este neumático lo vamos a utilizar para la rueda trasera, que nos sirve igual y va a hacer su función. Lo más importante es siempre limpiar bien los bordes estos. Esto sí que hay que limpiarlo bien, 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 bien. Para cuando montemos el neumático, agarre bien, vale. Entonces, le damos la vuelta, vale, le damos la vuelta y comprobamos esto, lo que os digo. esto si que hay que limpiarlo bien porque si no el neumático nos puede perder por aquí el aire y no talonar bien voy a revisarlo un momento y ahora seguimos que ya queda montar el neumático darle aire comprobar que ha talonado y echarle el líquido por la válvula y volver a darle aire bien, vamos a montarla vale vamos a montar el neumático y ahora le daremos aire vale ¿Vale? Lo más recomendable es que esto no lo utilicéis, ¿vale? Y cuando montamos Pero en mi caso Tengo que utilizarlo porque no me entra No entra más la cubierta No vas a entrar El santo juego es que vas a entrar, hombre Bien Bueno, chicos Ahora lo que vamos a hacer Una vez después de talonar la rueda ¿Vale? Sin el líquido Solo metiendo aire Le vamos a quitar el obús Deciros que he tenido que ir a talonarla A un taller con un compresor, ¿vale? Porque con la bomba Solo llegaba a meterle 4 PSI Y no me llegaba a hacer el El talonado Entonces he tenido que ir a un taller De un amigo Y Con el compresor Talonarlo Llamar a talonar la rueda Y a veces De que haya talonado Pues bueno Quitamos el obús Bien ¿Cuál es el sellante que yo uso? El Equi Sauce ¿Vale? Para mí es el mejor Sella muy rápido Bueno, rápido Sella Y te aguanta Pues sobre 5 o 6 meses En las ruedas Cuando estamos en temporada De calor A lo mejor Baja un poquito A 4 o 5 meses Pero Es un líquido Que aguanta muy bien Y sella muy bien Entonces directamente Lo que vamos a hacer A ver si me coge Si me coge aquí Que va a ser que sí ¿Vale? Lo metemos Ahora mismo aquí Para las ruedas de 26 Echaríamos entre 60 y 80 mililitros Para las ruedas de 27 y medio Pues echaríamos entre 70 y 90 mililitros ¿Vale? Y para las ruedas de 29 Echaríamos entre 80 y 100 mililitros Y para las ruedas de 27 y medio Echaríamos entre 70 y 200 mililitros Pero ¿Qué es lo que os digo? Que al ser la primera vez No echéis en la rueda de 26 80 mililitros Echar 100 En la rueda de 27 y medio No echar 90 Echar 120 o 110 ¿Vale? En la de 29 No echéis 100 Echar 120 o 130 Y así Siempre echar un poquito más La primera vez Luego si es ya sustitución de líquido Si es solo Que tenéis que renovar el líquido Sí que echar lo que está especificado En el En el fabricante del líquido sellante ¿Vale? Vamos a seguir ¡Vale! 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 Bueno, como podéis comprobar He tubulizar la rueda Con esta cinta En un próximo vídeo Tubulizaré una rueda Con un grosor de llanta Más estrecho Tubulizaré la rueda Con esta cinta Para que lo veáis también ¿Vale? Y lo dicho Las tres cosas más importantes Si os ha gustado Dadle a me gusta Que para el canal Es importante Compartidlo Que también es muy importante Y suscribiros al canal Que es gratis Nos vemos En un siguiente vídeo ¡Gracias!